¿No cumplieron con ese traverso? Lamentablemente se cumplió en forma parcial, pero lo más importante no se cumplió, que es el tema de la antigüedad y la falta de los nombramientos de la gente en los planes de trabajar. Casualmente a todo esto, el día 31 hay un paro nacional de salud, donde el eje principal es el trabajo precario, el 82% móvil y el aumento del presupuesto en salud. Ese mismo día 31, que va a ser el día del paro nacional, va a haber asamblea en los hospitales y se va a votar un plan de lucho probablemente para la semana que viene por la falta de estos ítems que no se cumplieron. Vamos a intentar hacer las negociaciones para que no llegara el paro, pero lamentablemente hasta el momento no nos queda otra salida. Si se hace el paro, ¿cuál es la modalidad? Quinta de colaboración, que es atender al paciente que está internado, el paciente que ingresa por la guardia y no se atiende al paciente que viene por el consultor externo. ¿Vas por un cargo en el CTA? Estoy con un cargo, el candidato en la lista número 3 por el CTA, y bueno, congresa provincial y congresa nacional. Gracias, José. Lo deseo.